Y les contamos que en el aeropuerto El Dorado ya están listas las bodegas de las aerolíneas donde harán su primera parada las vacunas contra el COVID-19 que lleguen al país. Noticias Caracol visitó uno de estos lugares y fue testigo de la forma como se prepara el personal en tierra para agilizar la llegada de las vacunas. Estos hombres trabajan para bajar su tiempo de carga y descarga de un avión en las plataformas de carga de avián en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Lo que buscan es reducir el proceso de media hora a 10 minutos. Para ellos, allí está el éxito en la manipulación de las vacunas contra el COVID-19 que llegarán al país en vuelos de esta aerolínea. En el caso de la vacuna o productos de temperatura sensible, los aviones tienen compartimentos también donde podemos descargarlos primero y ser trasladados inmediatamente a nuestras áreas de almacenamiento. Aviones como este Airbus 330 tienen capacidad para movilizar entre 40 y 60 toneladas. Una vez en territorio colombiano, las vacunas, el desembarque de las vacunas debe durar aproximadamente 10 minutos. Inmediatamente ingresarán a este cuarto de refrigeración, que es una cámara especializada en la conservación de fármacos. Tiene una temperatura entre los 2 y 8 grados centígrados. Esta cámara de refrigeración tiene sensores cada 2 metros ubicados, 8 en total que cumplen una función principal y es alertar en el evento de que se esté perdiendo la cadena de frío que requiere la vacuna contra el COVID-19. Esta cámara de frío tiene capacidad para almacenar hasta 124 toneladas. La alarma se dispara cuando la temperatura supera lo establecido para la seguridad de los medicamentos. Sin embargo, a pesar de la temperatura de estas bodegas, las vacunas como la de Pfizer requieren temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados, por lo que deberán ser movilizadas rápidamente a las bodegas del Ministerio de Salud en la zona franca. El otro reto para las aerolíneas, además de la velocidad en su operación con las vacunas, está en el transporte de las dosis a los sitios más cálidos del país, donde la temperatura ambiente puede estar entre los 30 y 37 grados. En sitios calientes o en sitios de altas temperaturas, como es la costa atlántica, el Valle del Cauca, la parte sur de Colombia, el transporte aéreo nos da la capacidad de tener en menor tiempo la carga en ese sitio con unas temperaturas controladas, como ya lo expliqué, en términos de las bodegas de los aviones. Además de Avianca, otra aerolínea que traería las vacunas al país es la TAM. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado la fecha en la que comenzaría esta operación.